María Eugenia, de Miguel Hidalgo, 75 años. Soy viuda, vivo sola, y me gustaría conocer a una pareja dentro de su público, de entre 30 y hasta 50 años, que sea responsable, trabajador, alto, delgado y bien parecido. Quiero pasarme las fechas navideñas, acompañada. Tengo tres hijos, de 39, 41 y 43, que viven aparte, y todos están de acuerdo que tenga una nueva pareja. Yo soy de cabello corto, quebrado, soy bajita, unos 54 de estatura, robusta. Me gusta arreglarme y maquillarme, me gusta salir al bosque, a nadar, a bailar. Tengo la casa que me dejó mi marido, mi pensión de López Obrador, y mis hijos me dan dinero. ¡Ay, pues felicidades, María! Pero, si usted, María, su 75, quiere un galanazo de 50, mire, hay que pagarlo. Hay que pagarlo, porque usted lo quiere para que la acompañe y viaje con usted y viva. Entonces, hay que invertirle dinerito. Y de ahí para abajo, porque dice que desde los 30, yo le aseguro que sí se lo encuentra. Pero le va a costar carito. Y lo más probable es que no le dure y que no sea exclusivo. Sálgase a buscar. Ya, total, con ese dinerito a inversión, me canso que sí lo encuentra. Hay lugares donde los hay. ¿En serio, Dora? Ya le cortaste las alas, qué malo. ¿Por qué? Le rompiste el corazón. Totalmente. ¿Lo que es? Le va a costar una frase, le va a costar otra frase, le va a costar dinero. Es la verdad, pero... ¿Lo que es? Ahora se les llama cugars. Oye, pero qué le... No, a ellas. Bueno, sí, pues, tienes razón. Y le bajé a él, le bajé un poquito. Un poquito del rango. Que le baje, ¿qué? Las expectativas. No, 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 ¿por qué le va a bajar? Las expectativas y soy feliz. Tú, Mario, pero no, no. Ella que no le baje, Doña María, no le baje. Al revés, súbale. Le va a costar. Cada detallito te va costando. Que lo quieres musculoso, pues le vas echando. Que lo quieres distinto a nuestra raza, es decir, altote y de ojos claros. Y delgado. Dos más, lanita. Oye, ¿a los 50 encontrará uno delgado? Está en chino. ¿Dónde caramba se encuentras a los 50 más delgado? Solo que esté tísico. Sí. Mal comido. Mal comido. Pero ya una vez con pareja. Muy trabajado. Sí. No, no, no. Entonces, sí, María. Pero hay lugares de encuentro donde se baila, donde se convive. Y ahí se lo encuentra, de verdad. Sí, no va a faltar. Cerca de donde usted viva. Decía mi papá que no falta un roto para un descocido, así que... Elementos de la fiscalía rescataron a una muchacha. Un hombre debía dinero a una prestamista. Al no tener para pagar, agarró a su noviecita y le dijo, aquí se la dejo. Y sí, ahí la metieron y casi, casi la esclavizaron y la pusieron a hacer, pues, lo que necesitaban. Entregada por su pareja sentimental a una mujer como pago de una deuda económica que él tenía. Ahí se las dejo para que vaya cubriendo mi deuda y que les haga lo que quieran. Ay, qué maldito. En Valle de Chalco. Hay una película, hay una película con esta Shirley Temple, en que igual su papá la deja como prenda con unos gángsters. Porque tiene una deuda y se las deja. Pero es tan, tan traviesa que los gángsters andan buscando para devolvérsela. Qué divertida la película. Pero no, no soy yo antes, es tan chica. Pues, sí. Un pariente me dijo que lo querían estafar y que el que le pedía dinero le decía, mira, salí a pasear con mis perros, se cerró la puerta, necesito dinero. Te dejo uno de mis perros para que veas que... ¿Qué te vas a quedar con un animal? Pues no, sáquese. Un hombre fue detenido en Santa Catarina, Nuevo León y vinculado a proceso. Edgar, de 25 años, asesinó a José Guadalupe. Porque José Guadalupe es su papá y lo despertó para ir a trabajar. Le dio tanto coraje que le cortaran el sueño que lo mató. ¿Ah, sí? 25 años y mató a su papá porque lo despertó para ir a trabajar. El detenido ahora dice que le dijo al papá que estaba harto de trabajar para él y que lo maltratara. Por lo que empezaron las discusiones, los golpes, hasta que éste golpeó la cabeza del papá contra el piso, dejándolo inconsciente y provocando la muerte. Ay, a mí me despertaban con la luz, qué bueno. De lejitos. Aquí en la Gustavo Amadero, Josefina iba caminando de regreso a su casa. Josefina tiene 62. 6'2". De repente, sintió algo en su pierna izquierda. Una bala perdida le pegó a Josefina cuando iba a su casa. ¿Qué pasó? Había una bronca allá adelante entre dos conductores, dices, se estaban peleando. Yo no supe, nada más vi que se estaban peleando allá adelante. Ay, ¿cómo? ¿Quiénes eran? Pues ya luego alguien más dijo, sí, fue un choque entre una pick-up y un motociclista. Y alguno de esos sacó la pistola y disparó contra su rival. Y a la que le pegó fue a una mujer que iba llegando a su casa. Caminando por la calle. Ay, una mujer en la alcaldía Álvaro Obregón, 27 años, le llamó a su hermana y le dijo, ¿qué crees? Acabo de matar a alguien. ¿La hermana que se espante y que llama a la policía? Sí, era cierto. Estaba tomando con una menor de edad, 17 años. En algún momento discutieron. Y esta le pegó con tal furia que la mató. Tiene dos ingresos al reclusorio, se están dando cuenta esta mujer. Y ahora va por un tercero por asesinato. Y al tercero ya les deberían de dar cadena perpetua, oye. ¿Verdad que sí? Pues sí. Una turista originaria de Israel fue encontrada sin vida al interior de una cabaña en la zona boscosa en San Mateo Riondo, en Mihuatlán, en Oaxaca. Esta era propietaria de la finca Hospedaje Pinachos. Ah, no. La propietaria de la finca fue quien encontró sin vida a la turista de nacionalidad israelí. Yael, la de 40 años, llegó hace cuatro meses procedente de ese país, escapando de la situación del conflicto social armado entre Israel y Palestina. Aquí dijo, ay, paz y seguridad, calma. Y él se informó mal. Se informó mal. Una familia está diciendo que las autoridades no les hacen caso. En Guadalajara, dicen, ahora no podemos salir a chambear. Quedaron atorados en medio de una balacera en Tapalpa, Jalisco. Escaparon del coche, pero el coche se quedó ahí y quedó como coladera. Ahora dicen que nadie les quiere pagar y que el coche está inútil. Y ellos lo utilizaban para trabajar y que han perdido así su patrimonio. Cinco vehículos dañados, cristales rotos, no solo en los automóviles, sino en las viviendas. Es parte del daño de una balacera que ocurrió y que ahora nadie quiere hacerles caso. Ah, el muchacho que le prendió fuego a su compañero. Le acaban de dar fianza. Cien mil pesos va a tener que entregar para que se vaya a su casa y siga desde su domicilio el asunto. Al único que agarraron, porque el otro creo que se huyó. Está pelado. No. Está huido. Un hombre en estado de ebriedad atropelló a una familia. Pero mató a un niño de cinco años. Estos iban caminando cuatro integrantes de la familia. Papá, madre, una niña de tres años y el menor de cinco caminando por la banqueta. El borracho chocó contra otro automóvil y fue a dar contra la banqueta. Arrolló a todos los elementos de esta familia, pero mató instantáneamente al niño al prensarlo contra un muro. En Acapulco. Avelina López, la presidenta municipal de Acapulco, acaba de correr a su secretario privado. Su secretario privado, Ángel Vargas Rodríguez, fue captado participando en los actos de rapiña. Fue y le agarró un vehículo eléctrico a su hija y lo traía en la espalda cuando fue fotografiado durante los despojos. El secretario privado de la presidencia municipal de Acapulco. Pero pues ya ves que ella dice que es cohesión social.